Hola Pablo, buen mediodía. Acá con Petite Martínez, te saludamos en Noticiero 12. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿podría explicar? Puedo ser una rata humana, ¿no? Pero el que se escapó por rata como tirante es cositorto. ¿Por qué no vuelve? Bueno, ahora explícanos Pablo y explícanle fundamentalmente a la gente. ¿Por qué no cierra esto de que haces un curso, te dan dividendos, y él dice que no es una estafa, que ha incumplido un mes, habla de la famosa mano negra, de una campaña? Bueno, nosotros desde el mes de noviembre hicimos las denuncias que corresponden ante la Procelac, Protex, delitos federales, la Comisión Nacional de Valores. Nosotros lo que estamos denunciando principalmente es el accionar de una organización coercitiva. Dentro de una organización coercitiva se cometen una gama amplia de delitos, entre las cuales está el fraude, la estafa, el ejercicio leal de la medicina, la psicología, la psiquiatría. Estamos pidiendo que se investigue una posible trata de personas, reducción a la servidumbre. Por eso el fraude económico es lo último que estamos denunciando nosotros. Si bien es importante el fraude económico, porque detrás de todo fraude hay muerte, hay destrucción familiar, lo que hace esta organización es camuflar su accionar detrás de un supuesto culto que se llama Aviva Zoe y funciona, tal como dijo Cosi Torto, en Colombia tienen mucha gente, en Perú, Uruguay, Paraguay, está funcionando en varios países. Y también recuerden que estas organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, suelen tener de forma paralela una fundación por donde blanquean el dinero que se roban. Entonces, por eso estamos pidiéndole a la Justicia Federal que investigue toda la operatoria y que también investigue quiénes eran los reclutadores, quién cobró dinero para reclutar víctimas masivamente. Y aquí entra el tema político, el tema del fútbol. Por supuesto, lo que mencionaba Petete es el tema de que ellos camuflan la captación de bienes y propiedades detrás de la venta de supuestos pseudo cursos coercitivos. Y digo esto porque tampoco es algo universitario como lo hacen ver, o sea, dentro de las actividades que ellos ofrecen son todas fraudulentas. El coaching, donde hay un ejercicio leal de la psicología, la psiquiatría, después cosas insólitas como medicina cuántica, bueno, un sinfín de delirios que van de la mano con una organización coercitiva donde Cositorto necesita buscar en mí el líder de un ejército oscuro que está atacándolo porque él es un elegido, es un ser de luz, que está generando abundancia, que está llevando la felicidad a miles de personas. Y bueno, está mintiendo. Ha dicho que, por ejemplo, me amenazó de muerte públicamente, cuestión que tuvo que hacer la anuncia en la justicia, dijo que yo falsifiqué el comunicado de alerta roja de Interpol, que lo hice con Photoshop, dice que yo soy un perfil anónimo de Twitter, que no soy, porque claramente si voy a la justicia y lo denuncio con mi nombre y apellido, ¿para qué voy a hacer un perfil anónimo de Twitter cuando fui el primero en denunciarlo en las redes sociales incluso? Es increíble. Salum, la justicia ha dispuesto una serie de detenciones, por ahora se concretaron 11, hay otras 5 personas prófugas, pero en una organización como esta, con 70 sucursales, ¿cuánta gente a la que hay que perseguir penalmente te parece que habrá en total? ¿Cos y torto? Un montón, un montón. El tema, ustedes tienen que entender esto, dentro de las organizaciones coercitivas, las víctimas son transformadas en victimarias. Por eso, lo que nosotros pedimos es que esta causa sea juzgada o investigada por trata de personas. ¿Por qué? Porque la operatoria de la trata de personas estipula que las víctimas son transformadas en victimarias y son juzgadas de otra manera. En la causa de Seyén, donde participamos nosotros también, en Córdoba, están cometiendo el mismo error. O sea, dentro de esa organización coercitiva, nosotros desde el primer día estamos denunciando trata de personas. Hay gente que es más inocente que culpable, más víctima que victimaria, y está en la cárcel hoy en día. Lo que nosotros estamos pidiendo, igual ustedes tienen que diferenciar algo. Una cosa es la causa que se está siguiendo en Villa María, que tiene como fin el fraude económico solamente, porque es un delito ordinario, y otra cosa distinta es la causa judicial federal, que es donde nosotros denunciamos. Y por otro lado, la causa Villa María tiene limitaciones, limitaciones, limitaciones inclusive de jurisdicción. Entonces, la verdad que la fiscal está haciendo maravillas y está haciendo todo lo que puede. Pero bueno, nosotros también le estamos pidiendo que investiguen a la red de reclutadores, entre las cuales se encuentran famosos muy importantes de la televisión nacional. Bueno, qué dato, Pablo, es un tema para seguir. Gracias por habernos atendido, muy amable. Sí, por último, ¿puedo decir lo último? Un minuto es. Breve. Me gustaría hacer hincapié en que ustedes, en Córdoba, en el año 2011, logramos la ley de asistencia a víctimas, de concientización, prevención, y esto de Generación Soy, se podría haber evitado la captación masiva de víctimas si esa secretaría estaría haciendo su trabajo. Desde que se creó la ley en el año 2011, no se hizo absolutamente ni una sola campaña de capacitación, concientización ni prevención. Por eso las víctimas están siendo captadas. Muy bien. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias.